Hola amigos, espero que todos estén súper bien, para los que no me conocen, yo soy el profesor lunar y les doy la bienvenida a nuestro curso de física básica, el día de hoy les voy a enseñar a realizar transformación de unidades de aceleración. Bien amigos, aquí tenemos nuestro ejemplo del día de hoy, tenemos que transformar 4 metros sobre segundo al cuadrado a centímetros sobre minuto al cuadrado, recuerden que las unidades de aceleración siempre están conformadas por una unidad de longitud, sobre una unidad de tiempo elevado al cuadrado, entonces siempre van a haber unidades como esta, metros sobre segundo al cuadrado, o centímetros sobre minuto al cuadrado, o kilómetros sobre horas al cuadrado. Entonces vamos a empezar por recordar que es necesario algunas equivalencias que se las he puesto aquí por acá en esta tablita, pero que en realidad tenemos que aprendernos, tenemos que aprender de memoria porque esto va a ser de uso cotidiano, y es que por ejemplo un kilómetro equivale a mil metros, que un metro equivale a cien centímetros y que un centímetro equivale a diez milímetros, ¿ok? Por un lado, tenemos una unidad de tiempo de que una hora equivale a tres mil seiscientos segundos, que una hora también equivale a sesenta minutos y que un minuto equivale a sesenta segundos, ¿ok? Entonces esto tenemos que aprenderlo para que eso nos haga más fácil entonces hacer este tipo de transformación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a pasar entonces cuatro metros sobre segundo a centímetros sobre minuto al cuadrado, y lo que vamos a hacer es que vamos a poner acá cuatro metros, ¿ok? Vamos a trazar una raya y vamos a poner acá segundos al cuadrado, ¿ok? Metros arriba, segundos al cuadrado abajo, y vamos a multiplicar por, vamos a hacer una rayita aquí así, vamos a multiplicar por una fracción que va a tener, entonces como ha denominado el primero, vamos a colocar así de aquí arriba, dice metros, entonces acá abajo vamos a colocar metros también, ¿ok? Tiene que ser la misma unidad en el lado contrario, si aquí metros está arriba, entonces lo vamos a poner aquí abajo, y arriba vamos a colocar la unidad a la cual queremos llegar, que en este caso es centímetros, ¿verdad? Centímetros. Y vamos a ver la relación que hay entre metros y centímetros, si nosotros vamos acá de esta talita vemos que un metro equivale a cien centímetros, que un metro son cien centímetros, entonces esa relación la vamos a poner aquí, un metro, donde está metro ponemos uno, y donde está centímetro ponemos cien, ¿ok? Un metro equivale a cien centímetros. Bien, ahora vamos a multiplicar por las unidades de tiempo, ya multiplicado por las unidades de longitud o distancia, que son metros, ahora vamos a multiplicar por las unidades de tiempo, que son segundos al cuadrado, y vamos a pasar de segundos al cuadrado a minutos al cuadrado, entonces si segundos está abajo, vamos a trazar una rayita aquí así, si segundos está abajo, entonces vamos a ponerlo aquí arriba, segundo, ¿ok? Y abajo vamos a poner la unidad que queremos llegar en minutos, ¿bien? Vamos a ver la equivalencia que hay entre segundos y minutos, y vemos que acá vemos que un minuto equivale a 60 segundos, entonces vamos a poner aquí un minuto, en este minuto ponemos uno, en este segundo ponemos 60, un minuto equivale a 60 segundos, pero, como aquí la unidad está elevada al cuadrado, ¿ok? Dice segundos elevado al cuadrado, entonces vamos a elevar al cuadrado todo esto, esto va al cuadrado, y esto va al cuadrado, todo, ¿ok? O sea, tenemos que elevar al cuadrado tanto el número como la unidad, ¿sí? Por eso la encerramos entre paréntesis, y entonces vamos a, lo primero que vamos a hacer es resolver esta unidad al cuadrado, ¿ok? Entonces esto nos va a quedar que esto es, vamos a ponerlo otra vez, 4 metros sobre el segundo al cuadrado, por 100 centímetros dividido entre 1 metro, por, vamos a resolver esto, 60 al cuadrado, es multiplicar 60 por el mismo, o sea, 60 por 60 son 3600, 3600, y segundo al cuadrado me va a quedar segundos elevado al cuadrado, ¿ok? O sea, hago que bajo este cuadrado aquí sobre el segundo, y abajo también voy a elevar al cuadrado, porque tengo todo esto elevado al cuadrado, 1 al cuadrado me da 1, y minutos elevado al cuadrado me da minutos al cuadrado, ¿sí? Ahora fíjense si, que este, lo que voy a hacer entonces es simplificar, ¿ok? Metros, lo voy a cancelar con metros, ¿ok? Segundos al cuadrado, lo voy a cancelar con segundos al cuadrado, y voy a ver ahora lo que me quedó, me quedó 4 multiplicado por 100 multiplicado por 3600, ¿y qué unidad me quedó? Si se canceló metro y se canceló segundo al cuadrado, la unidad que me quedó fue centímetros, se lo coloco aquí, centímetros, y en la parte de abajo me quedó 1 multiplicado por 1, ¿ok? 1, y me quedó la unidad minutos al cuadrado, ¿bien? Entonces aquí lo que tengo que hacer es multiplicar 4 por 100 por 3600, a ver cuánto me da, y eso me da 1 millón 440.000, 1 millón 440.000, ¿qué? Centímetros sobre minutos al cuadrado, ¿ok? Y listo, entonces esta sería mi nueva unidad, ¿ok? Mi nueva expresión, 4 metros sobre segundos al cuadrado equivalen a 1 millón 440.000 centímetros sobre minutos al cuadrado, ¿ok? Ahora vamos a transformar 100 kilómetros sobre minutos al cuadrado a metros sobre segundos al cuadrado, ¿ok? Entonces acá vamos a poner 100 kilómetros, ¿ok? Y abajo vamos a poner la unidad minutos al cuadrado, ¿ok? Primero entonces vamos a multiplicar por las unidades de distancia, es decir, vamos a trazar una rayita aquí, aquí arriba dice kilómetros, entonces kilómetros lo vamos a poner aquí abajo, y arriba vamos a poner la unidad a la que queremos llegar, que en este caso es metros, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver qué equivalencia hay entre kilómetros y metros, ¿eh? Si nosotros buscamos acá vemos que un kilómetro equivale a mil metros, entonces eso es lo que vamos a colocar acá, que un kilómetro equivale a mil metros, ¿bien? Y ahora vamos a multiplicar por las unidades de tiempo, ¿ok? Vamos a pasar de minutos al cuadrado, queremos pasar a segundos al cuadrado, entonces vamos a trazar una rayita acá, y como minutos estaba acá abajo, entonces lo vamos a poner aquí arriba, minutos, y queremos llegar a segundos, lo ponemos aquí abajo, segundo, ¿ok? Y la relación que hay entre minutos y segundos es que un minuto son 60 segundos, entonces aquí vamos a poner que un minuto son 60 segundos, pero como esta unidad está elevada al cuadrado, entonces esto lo tenemos que elevar al cuadrado, esto va al cuadrado, y esto va al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es resolver esto que está aquí, ¿sí? Entonces, acá nos va a quedar que esto es 100 kilómetros sobre minutos al cuadrado, por mil metros, entre un kilómetro, por, aquí, uno al cuadrado es uno, y minuto al cuadrado me queda minuto al cuadrado, ¿ok? Uno por uno es uno, y minuto al cuadrado, pues lo que hago es bajar este cuadrado aquí, para que me quede minuto al cuadrado, y aquí abajo, 60 elevado al cuadrado son 3.600, y segundo elevado al cuadrado son segundo al cuadrado, ¿ok? Ahora lo que hago es simplificar las unidades, kilómetro se cancela con kilómetro, minuto al cuadrado se cancela con minutos al cuadrado, y veo entonces lo que me queda, voy a multiplicar todo lo que tengo aquí arriba y lo voy a dividir con lo que tengo aquí abajo, aquí arriba me quedó 100 multiplicado por mil, multiplicado por uno, y la unidad que me quedó fue metros, aquí está, fue la única que quedó acá, y en la parte de abajo me quedó aquí uno multiplicado por 3.600, y la única unidad que me quedó fue segundo al cuadrado, cuando yo multiplico 100 por mil por uno me da 100.000, 100.000, ¿100.000 qué? metros, porque es la unidad que me quedó aquí arriba, entre 1 por 3.600 son 3.600, ¿qué? Segundo al cuadrado, ¿bien? Y cuando yo hago esta división de 100.000 entre 3.600 metros, me da 27.77, 27.77 metros, ¿ok? Sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir entonces que 100 kilómetros por minuto al cuadrado es equivalente a 27.77 metros por segundo al cuadrado. Amigos, por acá tienen un ejercicio para que ustedes lo realicen, lo que van a hacer es convertir 60 metros sobre minuto al cuadrado, y lo van a llevar a centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Vamos a hacer esa transformación. Eso lo que vamos a hacer es que vamos a pausar el video, van a tratar de realizar el ejercicio, y una vez que lo hayan hecho, pueden seguir viendo el video para que puedan comprobar la respuesta. Pero antes, suscríbete al canal, que está allá abajo, solamente un clic, dale a me gusta y comparte con tus amigos. Y ahora sí, pausa el video en este momento porque las respuestas van a aparecer justo. Ahora, bueno, fíjense, entonces acá lo que tienes que hacer es colocar 60 metros sobre minuto al cuadrado. Primero vamos a multiplicar por las unidades de distancia. Como un metro está arriba, ponemos el metro abajo, y arriba vamos a colocar la unidad que queremos llegar, que es centímetros. Y la relación dice que un metro es igual a 100 centímetros. Luego vamos a multiplicar por las unidades de tiempo, ¿ok? Como un minuto está abajo, lo colocamos arriba, y abajo vamos a colocar la unidad que queremos llegar, que es segundo. Pero como el minuto está elevado al cuadrado, entonces tenemos que elevar al cuadrado aquí también, y elevar al cuadrado aquí abajo también, ¿ok? Entonces acá lo que hacemos es resolver primero los cuadrados, un minuto al cuadrado me da un minuto al cuadrado, y 60 segundos elevado al cuadrado me da 3600 segundos al cuadrado, ¿ok? Ahora simplifico las unidades, metros se va con metros, minutos al cuadrado se va con minutos al cuadrado, y en la parte de arriba me va a quedar que esto es 60 por 100 por 1, que viene siendo 6000, y en la parte de abajo 1 por 3600, viene siendo 3600. ¿Qué unidades me quedaron? Centímetros arriba y segundos al cuadrado abajo. Cuando yo hago la división de 6000 entre 3600 me da 1,60, y las unidades que quedan son centímetros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que 60 metros por minuto al cuadrado equivalen a 1,60 centímetros sobre segundos al cuadrado. Mis queridos amigos, espero que hayan hecho bien este ejercicio, si fue así, pues felicitaciones. Yo les recuerdo que este es apenas nuestro segundo video del curso de Movimiento Uniformemente Acelerado. Ahora es que vamos a comenzar a resolver el problema, entonces te voy a pedir que te suscribas al canal para que podamos avisarte cada vez que tengamos un nuevo video, ¿ok? Quiero darte las gracias por haber llegado al final de nuestro video del día de hoy. Te voy a dejar por acá algunos videos que también pueden ser muy interesantes para ti, y bueno, espero verte pronto en un nuevo video. ¡Gracias!